Muy buenas a todos, estamos otra vez en Dead by Daylight, volvemos con Mech y esta vez vamos a darle un poquito de caña, vaya hombre, soy la obsesión Pues no sé cómo puedo ser la obsesión, que estoy hasta arriba de mierda, mira los brazos, mira la ropa, ¿crees que sí se puede ser la obsesión? ¿Cómo ve que yo me voy? ¡Me cago en la leche que me va! Qué bien la has hecho Tiene narices, tío Vale O sea, no sé cómo ha podido pasar eso Más que creo que ha aparecido en el mismo centro del mapa Y ha sido escuchar el generador y venir a por mí, aparte de que el maldito Jake El maldito Jake, y voy a decir el... el Mike Michael O sea, no lo ves venir hasta que lo tienes encima en el primer nivel O sea, es que eso está muy roto O sea, es que está roto desde el principio Ya encima, el nivel 2 ya corre más Y el nivel 3 ya es imparable O sea, es ilógico Disculpa Pero bueno, le hemos hecho un queo Que es lo importante Ahí está O sea, que si estás ahí yo me voy para allá Tranquilamente Qué mal he jugado antes He saltado el palé Pa' él Vale, bien No sé de distraerme Bueno, pues nada He pensado Que a partir de ahora En vez de subir de episodio en episodio De partida en partida De subir las de 2 en 2 Porque bueno Los vídeos son más largos Tampoco hay que editar mucho No me cuesta ningún trabajo Porque como todos sabemos Editar un vídeo de Death by Day Le quita todo el suspense El estilo de juego y tal Entonces pues Vamos a darle cañita Y os subiré de 2 en 2 Seguramente os suba Una con el superviviente Y otra de asesino Pero bueno Eso ya lo iremos viendo poquito a poco Qué parito soy Qué chiviendo, campeón Pero yo me voy a venir por aquí A farmearme unos puntitos más ¿Tú qué dices? O no hay más puntitos por aquí Para farmearse No hay ningún generador por aquí Mira esta es la que lleva 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 Ya carne Vale Vale, y me quedo solo con él ¡Eh! ¡Oh, qué rico! ¡Qué rico, papá! Pues muy bien Vaya rush Pero rush, ¿eh? Ahora vosotros imaginaros Si os subo a esta partida ¡Nada más! Sin otra partida Que son ¿Qué ha durado? ¿Siete minutos si ha durado? Si ha durado En fin Bueno, venga Vamos a por la siguiente Bueno, aquí estamos ya en la segunda partida Que le he dado tarde a grabar Porque he ido a beber agua Así que nada Vamos a ello A ver cómo se da la... Yo creo que... ¿Qué ha durado? ¿Qué ha durado? ¿Qué? ¿Qué ha durado? ¿Qué ha durado? ¿Qué ha durado? Te voy aどうar Aquí veo que hay poco teamplay Pero yo ahora me voy a acercar Vamos para allá A ver que podemos sacar Que el aje La está campeando Que el aje de la calle Que el aje de la calle Que el aje de la calle Míralo Míralo Se va para allá que es normal ¿No ha visto cambio aquí? Pues se va Que asco En fin gente Yo lo entiendo como con un asesino Que está bastante bien Que es el espectro Se puede Campear tanto Cuando También estás perdiendo un montón de puntos Si no campeas O sea si campeas Pero bueno Ya lo descubriremos No 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 En fin, perdonad que estemos callados, pero es que me remata muchísimo el tema de campeo de los asesinos y esas historias me hierve, me hierve la sangre, vamos a ver donde lo lleva. Mira, es que le está campeando, es que le estoy viendo al asesino, está ahí delante. Está invisible pero le estoy viendo, míralo, míralo, míralo. Qué asco, tío. Es que sigue ahí, no se va a ir. ¿Me ha visto? Qué pena, tío, es que así no se puede jugar. Así es imposible hacer simplemente una por allí. Bueno, vamos a revisar. Se ha tirado, ¿no? Bueno, esto es un jugar muy sucio. Ya no lo tengo. Gracias. Venga. Somos dos y todavía podemos dar un poquito de guerra. Esto lo voy a terminar. Me voy a venir para acá. Vale. Esto lo voy a terminar también. Porque se está al lado de la puerta y no me interesa que sea útil. Vamos allá. Vamos allá. Echan vistacito por aquí, por si hay trampillas. Muchas veces suele aparecer por aquí, por el centro del mapa. Es un poco jodido, pero es una opción de escape. Le ha cogido hasta allá. Y le va a campear, matar y no, ni, ni, ni. Y le va a campear, matar y no, ni, ni, ni. Y le va a campear. 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 Más allá de ahí. ¿Y le va a campear? Sí. Sags. Vamos a dar una vueltecita Porque es que a mi me da mucho coraje Ese que está ahí abajo colgado No ha ayudado en toda la partida a nadie a rescatar Ni siquiera se ha acercado, ni siquiera ha intentado nada No esperes que yo ahora me vaya a acercar O sea, voy a ver si por aquí hay... Hay trampillas, no voy a mirar nada más nada Por aquí cerca, desde luego, la trampilla no está Vale, tramp Necesita también, era más grande Mir Aber, era más grande Pero la últimaступ es que salió, no esperes que salió No hay niña, no esperes que salió No me ha visto Yo pensaba que sí Es que venía de cabeza a mí Está por aquí No sé dónde Vamos a hacer un barrido Con el... Con la... Se ha tenido que ir para allá Pero tiene que estar por aquí la trampilla Porque está rondando Tenemos que encontrar su trampilla como sea Por aquí no está, ¿no? Vale Ha encontrado la trampilla Pero voy a hacer otra cosa más divertida Voy a acabar esto Porque tú has encontrado la trampilla Y sí que está allí ahora Vale Vale Él está allí Y ya sé dónde está la trampilla Poquito a poco Y con buena letra Venga, vamos Venga, vamos Venga, vamos Vamos, vamos, vamos Vale Venga, vamos Y salimos, con mucha calma, con mucha paciencia, el elefante se escapó por la trampilla. Y salimos, con mucha calma, con mucha calma, con mucha calma, con mucha calma. Y seguramente os suba otra. Así que nada, nos vemos ahora. Bueno, pues estamos en el arroyo del Tormento, la granja de Coldwind. Vamos a por esta tercera y última partida de este especial. Vamos allá, a ver cómo se da la partida. Hola. Hola. ¿Está ciego? Madre mía. ¿Ha pasado por mi cal y no se ha dado cuenta? Vale, ya también la ha visto y la ha esquivado. Vamos allá. Vamos a ver cómo se porta el compi. Eh, ya subí a nivel 2. Ya por lo menos lo vamos a detectar con premonición. Vamos a ver. ¡Vamos! 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 Lo que acaba de pasar, Dios mío. Está obcecado con el otro. Vamos, esa es la técnica del... Si me quedo quieto no me ven. Esta es la tarda, Dios mío. Vale. Se está viendo, champ... ¡o! Te confío, wey... ¿Vas para allá, güey? Un chucha loco, güey. Vamos, vamos, vamos. A ver qué tal carne, a ver qué pasa. Un chucha loco. Un chucha loco. Un chucha loco. Un chucha loco. ¿Vas para allá? Vamos. 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 A ver si tenemos generadores por aquí Oh, no puedo Hola Pues menos mal que el asesino lo venía detrás mía Pues menos mal Jo, macho ¿Te imaginas que esos árboles Prácticamente que estaba buqueado Hace que me coja el asesino? Eso es un tema serio Bastante serio Vale, ahora hay que estar atento Por donde pueda aparecer La trapdoor, la trampilla Vamos a ver donde la huelga Ay, cariño Me acabo para ella ahora Empieza a sonar el generador más Se mueve el tercer pichón Ahí Las trampillas para mí Las trampillas para ti Las trampillas para mí Las trampillas para mí Me lo quitan otra vez Me lo quitan otra vez No habrá visto Puede que sí, puede que no Lo averiguaremos en el siguiente Oh, tú vas a morir Creo que tú vas a morir ahora Que tiendes en el siguiente No habrá visto No habrá visto No habrá visto No habrá resolutions ¿Vas a ir tú? Vale Me voy al otro Así dividimos un poquito el trabajo Porque si nos vamos a centrar En desenganchar dos Cuando solo lo puede hacer uno Al asesino no está campeando Les está permitiendo desengancharse Es lo que quiere sparmear Pero se sabe que es lo que él quiere sparmear Está clarísimo Al asesino no quiere saber nada Al asesino Por ahora ¿Qué tenemos por aquí? ¿Qué tenemos por aquí? Tararí, tararí Este palma, ¿eh? Este si lo cuelgan La palma Esto no pinta bien, ¿eh, gente? No pinta bien Estoy echando un vistazo Porque No quiero volver a pasar Por aquí Si no encuentro la trampilla Lo está usando de cebo Pero La parte ¿Qué es? No No Lo voy a sacparar la trampilla, por favor, ¿sí? Ya se me ha pasado. Vamos a buscarla. Poquito a poco, buena letra. Mucha calma y parsimonia. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde estáis? Voy a mirar por aquí. Estoy un poquito tenso, ¿eh, gente? Un poquito. Voy a mirar por aquí atrás. Por aquí no estaba, ¿no? Voy a estar por allí. Bueno, pues vamos allá. Poco a poco. Primero vamos a encontrarla. Vamos a encenderla. A ver si no por encenderla la cago. Vale, this is good. Él la ha tenido que encontrar ya. Oh, y aquí está. Tu, 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 tu. Oh, yeah. Espera, te ha mostrado la cosa. Mira, estoy aquí, campeón. Pues nada. Espero que os haya gustado el vídeo. Esta pequeña serie especial, vamos a llamarlo así, de Dead by Daylight. Y nada, nos vemos más adelante en el próximo vídeo. Chao. 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 Gracias por ver el video.